Gracias a que se pudo frenar a varios acaparadores de automóviles chocolatos, las ventas de vehículos nacionales han repuntado en estos últimos meses. Así lo manifestó Guillermo Falomí Rusec, dirigente de la Asociación Mexicana de Automóviles. Hay que recordar que había unos cuatro o cinco acaparadores de este mercado de carros chocolates y estaban operando con un amparo. Por medio de AMDA Nacional se estuvo presionando mucho a las autoridades y ya pararon esos amparos. Entonces la introducción de ese tipo de unidades ha bajado mucho, considerablemente. En años pasados se llegaron a importar 800, 900 mil unidades por este sistema y ahorita no han entrado más de 200, o sea que se les ha caído mucho este tipo de mercado a estas gentes. Que sí hay, pues sí hay, porque hay que recordar que el contrabando es un delito, ¿no? Y estas gentes disfrazadamente estaban haciendo ese tipo de negocios, pero con esto de que perdieron los amparos y de que el gobierno federal le ha estado dando pues más importancia, ¿no? Al mercado interno, al mercado legal, etcétera. Se ha logrado la reducción de... Y esto ha beneficiado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!